El Día de Todos los Santos no solo va dedicado a los difuntos, cada vez son más las personas que también rinden homenaje a sus mascotas fallecidas, tal y como demuestra el cementerio de animales de Compañía Sena, situado en Montserrat, Valencia. Se hace un evento especial para el público, para las personas que tienen aquí sus animalitos, y viene todo tipo de gente, familias completas, personas mayores, jóvenes, de todas las personas que tienen un sentimiento especial por los animalitos. Por este motivo se cuidan al máximo todos los detalles, para enfocar de una manera más natural el tabú de la muerte. Además el cementerio también permite a los propietarios de las mascotas la posibilidad de poder ser enterrados junto a sus animales. Personas que tienen animalitos aquí enterraditos, pues su deseo y última voluntad es estar aquí con ellos el día de mañana, pueden estarlo y hay muchos casos aquí ya que han hecho su voluntad. El cementerio que fue construido hace 20 años tiene como objetivo enterrar a los animales de una manera digna. Cuenta con cerca de 3.000 animales enterrados de especies muy variadas, que van desde caninos y felinos hasta aves, monos, tortugas o animales exóticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!